Yo te quiero bañar, hay cuarenta grados, nena, yo te quiero quemar Vamos para las ondas, jugando en el agua, te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro, siento esa sensación Hoy soy feliz, como nunca por aquí Es cosa de loco, se levanta junto a ti, sí, sí Hay cuarenta grados, nena, yo te quiero quemar Cuando estoy anulado en cada cosa, me quiero quemar No, 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 no